hoy aprenderás a cómo subir reels a feibo correctamente paso a paso y obviamente actualizado ok bienvenido a este vídeo vamos a aprender a cómo subir reels fácilmente así que ingresamos a nuestro perfil de feibo en la cual estamos administrando las páginas para lo cual vamos a darle en inicio luego nos dirigimos aquí en la foto de perfil donde dice cuenta aquí sale una opción que dice ver perfiles vas a seleccionar la página que tú quieres en este caso subir reels o en todo caso también te vas al menú de 9 puntitos deslizas hacia abajo hay una opción que dice páginas ingresas a páginas seleccionas la página en este caso le das cambiar y listo hemos ingresado a nuestra página en la cual estamos navegando como perfil en esta oportunidad hay dos opciones para ingresar a la opción de subir reels correctamente aquí en estas pestañas te puedes dirigir donde dice ver más la idea es que ubiques la opción que dice vídeos y en vídeos te sale una opción que dice ir a creador estudio ya aquí te dirige a meta business suite la otra forma de ingresar es obviamente ingresando a tu perfil de tu página aquí en la parte izquierda inferior se ubica la palabra que dice meta business suite ingresas también te lleva a lo mismo la idea es ingresar a esta plataforma no meta business suite así que vamos a empezar entonces aquí te da la opción de crear publicación ya sea vídeo foto etcétera pero hay una forma o hay una opción muy importante que dice crear reels entonces seleccionamos donde dice crear reels y aquí nos va a permitir subir un ring o varios reels no le damos añadir vídeo en este caso ya tienes que tener listos tus vídeos editados en formato vertical en un formato de 1080 x 1920 no yo ya tengo listo voy a seleccionar en esta oportunidad este vídeo le doy a abrir y empieza a cargar mi vídeo rápidamente porque tengo un buen internet pues no rápidamente se ha cargado no ya tengo aquí está está el tamaño obviamente que menciona que es 1080 x 1920 aquí no me da la opción de poner un nombre o un título al vídeo es diferente no cambia por eso es muy importante a la hora de tu subir tu vídeo tengas ya listo tu vídeo con el nombre tal como puedes observar aquí no está mi vídeo y el nombre como lo voy a subir dice cómo hacer el efecto de joven de tiktok a viejo no ya está listo el título en ese caso también yo puedo copiar ese título ponerlo en la descripción no no hay ningún problema ahí está y listo no aquí nosotros podemos agregar más texto de que describa el vídeo no para que pues vivo lo muestra más personas bien en esta parte te muestra ya el vídeo subido en lo cual se comienza ya a reproducir no es una vista previa que te da bien en este caso he agregado esta descripción breve nada más también puedes añadir tu hashtag no para hacerte sincero el vídeo que es bueno así sea sin título ni descripción ni etiquetas se va para arriba porque es bueno tengo mismo lo recomienda porque la gente lo comienza a compartir la comienza a interactuar y eso a facebook le encanta y comienza a recomendar más tu vídeo y si está en tendencia aún más obviamente no se va para arriba vamos a agregar tres estas importantísimas ok y agregué uno que es muy importante poner el hashtag en este caso el nombre de tu página y el otro en lo que trata obviamente el vídeo y el tercero lo mismo no que vayan de la mano que vayan de la mano con el título del reel en este caso de lo que trata el reel aquí ustedes también pueden agregar emojis ahí tú mismo eres lo personalizas mejor obviamente y vamos a la parte muy importante lo bueno de aquí de ir a creador estudio en este caso meta business suite es que te da la opción de subir tu portada de reel en este caso que es muy importante que digamos en el celular también se puede pero bueno te da más facilidad aquí en este caso te da un fragmento del vídeo en la cual tú puedes elegir no en el otro caso puedes elegir un marco puedes elegir un fragmento del vídeo también por aquí y le das guardar como miniatura en este caso he elegido esto que está feo mejor le doy donde dice subir también no si quisiera subir tú una portada ya digamos personalizada que tú lo has realizado nada más tú le das subir imagen y seleccionas no tu portada pero en este caso no tengo la portada por lo cual nada más yo le doy elegir sugerencia y como me gusta este yo selecciono esta parte recordando que también si le das clic aquí puedes seleccionar algún fragmento del vídeo mucho mejor bueno ahí voy a seleccionar esta porque muestra bastantes filtros con lo que respecta a mi vídeo no ya está mi portada ahí está mejor está mejor está más bonita bueno yo creo que es muy importante esta opción porque digamos facebook me da la opción de varios fragmentos del vídeo en la cual están buenísimas para usarlas como portada no ahorraría tiempo ya no me tomaría la molestia de crear una portada para real y todo eso para lo cual también me indica que puedo añadir colaboradores no pero en este caso no no voy a hacer ninguna muy bien en este caso ya está todo ok así que le damos siguiente podemos recortar también podemos agregar una música a tu real creo que feivo ya ha dado esa opción de agregar canciones a real en la cual si tú estás monetizando normal te lo permite porque se reparten creo que el 55 por ciento por ahí bueno investiga lo más no a fondo siempre yo bueno uso mi música digamos música libre porque no quiero tener problemas entonces puedes recortar puedes acortar también tu vídeo puedes aquí editar de aquí está el original hace un recorte inteligente un recorte manual ya tú ves no pero en este caso el vídeo está editado en su tamaño ideal para para real así que no seleccionó nada que ver eso por ejemplo si tienes un vídeo que tiene bastante ruido de carros de motos puedes seleccionar esta opción en la cual te ayuda pues a eliminar el ruido del fondo de tu vídeo y ecualiza el audio automáticamente eso sí está buenísimo eso sí está buenísimo me gusta me gusta le doy en siguiente y en esta opción dice permitir remix de real le das activado para que otros usuarios también crean más reales con tu audio obviamente no supongamos que tu audio se haga viral sería buenísimo que lo actives y bien quién puede ver esto obviamente que el público total y nada más la opción del programa al guardar el vídeo por en este caso le damos compartir porque ya quiero que se publique no dice en este momento tu ruido está subiendo y bien va a comenzarse a subir aquí me tiene que aparecer el vídeo así que esperemos unos segunditos nada más a que procese que yo mi vídeo mi real en este caso y ya estaría listo para compartirlo o para que mis fans lo puedan ver en facebook muy bien queridos amigos ya facebook me ha avisado o me ha enviado una notificación en la cual me indica que mi vídeo ya está subido y ya se puede ver no ingresamos aquí en este caso vamos a ingresar a reels a reels y ahí tiene que visualizarse mi vídeo no voy a actualizar en este momento y efectivamente ya aparece mi vídeo tal como lo he publicado con la portada que es seleccionado como yo te mostrado anteriormente no ya lo puedes dar clic y ahí puedes visualizar el título en este caso la descripción y los hashtags son las etiquetas que he puesto en esa oportunidad está buenísimo y aquí obviamente en metas business y obviamente que aquí en meta business suite y aparece mi vídeo no en la cual está activado la monetización y bien esa es la forma correcta de subir reels hay muchas formas también en la cual por ejemplo si le das al inicio de tu página obviamente te da la opción aquí de subir no o reels o para poder visualizar reels le hace un clic aquí y facebook te comienza a recomendar varios reels de varios este digamos creadores de contenido aquí le da siguiente aquí puedes seguir pasando a seguir pasando y visualizar reels en otro caso que quieres crear reels obviamente que le das aquí en el más y te lleva a esta interfaz que es muy fácil nada más tú añades un vídeo por ejemplo voy a añadir otro vídeo por aquí en este caso voy a seleccionar este arrastro suelto no también la otra opción es sería que añadir vídeo te lleva a la carpeta en la cual está tu vídeo y listo facebook me muestra mi vídeo en la cual yo también puedo digamos darle siguiente puedo agregar una descripción a mi vídeo y le daría publicar nada más si te das cuenta me da pocas opciones no me da la opción por ejemplo de poner portada de poner música y la verdad que la otra forma sería mucho mejor lo que en lo que respecta a creador estudio en este caso meta business suite así que estas pocas opciones te da y yo le daría publicar nada más y listo ya está procesándose mi vídeo ring para lo cual ya se va a publicar fácil y sencillo te da pocas opciones pero recuerda que la portada es muy importante también un vídeo no y ya está mi vídeo publicado ya comienza a reproducirse no facebook también me notifica que mi vídeo ya está listo para verse y así de fácil y de sencillo es queridos amigos subir reels en facebook